y muy gratos amigos chicos nos encontraron de regreso hoy en el día de hoy pero yo mo loco donde estamos que es esto que le hiciste el player unknown porque se ve tan mal levanta los gráficos no estamos en el nuevo juego bueno un nuevo juego es un juego que salió hace un par de días atrás el prisión royal que sería como un battle royal en roblox hay unos cuantos ya de este tipo pero este es el que me parece que tiene más posibilidades de triunfar no está en una versión de alfa así que vamos a esperar muchos bugs entre ellos no hay audio o el audio funciona solamente para los pasos a veces si funcionaba los disparos las hipers había están un poquito extraña perdón acabo de terminar un directo ahora mismo y tengo la garganta un poco estropeada así que bueno vamos a hacer lo que se pueda funcionar de mi manera en un avión caes el área se va acercando y tiene que el área se va cerrando y tienes que ser la última persona en sobrevivir así que vamos a hacer lo que se pueda vamos a intentar llegar a la ciudad no a la ciudad como tal sino un poquito más alejado vamos a ir a las zonas más fáciles para escapar y con eso me refiero a intentar evitar que alguien me encuentre rápido vamos a intentar llegar hasta allá esto es el agua llegamos aquí es un juego en alfa así que se van se podemos encontrar varios bugs hay muchos bugs en el juego o sea y eso no es que significa que esto sea algo malo sino que están trabajando vamos a lo importante es que con esos bugs se van a trabajar eso es lo que yo digo luego va a tener mil bugs pero si están trabajando en ello no 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 dónde vas dónde vas watch dónde se va este en serio lo que hace está por aquí lo acabo de ver qué hace bueno no importa se murió o se cayó el server o algo así ya le digo yo hay muchos bugs en el juego así que si lo acabamos de matar si hubo un poquito de lag ahí extraño lag de partida ese pero bueno no pasó nada se escuchan pasos de otras personas pero yo creo que eso está bugeado también what ahí está es que está parece que bugeado o algo así un poquito de lag lo cual no me gusta para nada pero bueno si hay que jugar así jugamos así tenemos por aquí pero pero vamos a ponernos esto también este secundario vamos a ponernos todas las balas que podamos recargamos esto para que también bien 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 vamos a dejar que pase un poquito la partida es decir que se que la gente se cierre la mira las barreras están cerrando de todas maneras así que todo bastante bien no me gusta pararme mucho aquí por la sencilla razón de que esto es un sitio que está buscando para morir prácticamente tenemos un sniper bueno una una garán que es un rifle de media larga distancia y tenemos una arma de corta distancia muy buena así que mira tenemos más bala para la garán que eso siempre está bien vamos a subir el segundo piso observar el que tenemos por aquí tenemos una mochila bien no hace falta una mochilita el drag and drop todavía no me acostumbró mucho no me gusta especialmente mucho pero bueno tenemos aquí un truquito es que esa persona que acaban de ver tenemos alguien en la casa por lo que vimos y acabamos de ver a alguien por allá no vamos a ver si la persona sube a donde yo quiero que suba vamos a explotar de las gomas o lo que sea le hicimos un poco de daño a ver si se puede protar el vehículo y puedes matar a alguien cuando explotas el vehículo eso es algo bastante bastante obvio yo creo estamos en una buena zona del mapa así que yo creo que lo mejor que podemos hacer tenemos bastante munición de todas las armas así que yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a defender ese techo con mucha potencia con mucho amor y vamos a ganar no sé si podemos ganar ganar pero vamos a intentar hay mucha gente que todavía no sabe que se puede subir por los tejados yo lo descubrí durante el directo y la verdad que me dio una ventaja increíble no he ganado ninguna partida así que espero que esta sea la que pero si no por lo menos quiero mostrarle con una partida y si me dicen yo me gusta un montón del juego vamos a traerlo más traerlo más al canal pues yo con mucho gusto lo traigo otra cosa es que se puede se puede como se llama esto que iba a decir no me acuerdo ya ni modo estamos en la ciudad mucha gente juega en la ciudad pero no entiendo por qué hoy hoy nadie está jugando la ciudad parece cambiamos de tejado a ver si aquí vemos a alguien por los edificios que suele haber gente campeando los edificios en el momento no hay por lo que veo así que por el momento nos vamos a quedar por aquí juraría que había visto a alguien corriendo por allá pero bueno vamos a quedarnos por aquí tal que aquí en esta zonita de aquí y vamos a ver qué pasa cuando se cierra la zona 7 quedan 7 personas quedan vivas unos cuantos de ellos tienen vehículos son los cuantos de ellos están en otras zonas todavía no hay un mapa como para abrir y ver eso es algo que no me gusta mucho ya no podemos como tal abrir el mapa que yo sepa o al menos los botones no están puestos todavía ya les digo pusieron la experiencia y el rey lo de subir de nivel hace poquísimo así que podemos esperar unos cuantos problemas más no no me quería ir para allá porque la zona cierra para aquí acaban de ver a este tipo muerto muerto 3 kill 150 stops acá no creo que tenía nada ese señor y es un buen sitio para campear si tienes un sniper esto no cuenta como sniper yo creo así que lo mejor que podemos hacer es defender la zona por ahí mira estos son los bordes que vienen cerrando como pueden ver de hecho la barrera se está acercando de este lado como pueden ver así que yo creo que nos tenemos que mover un poquitín así que a bajar por aquí y a irnos a caminar un poquitín vamos a alejarnos de las de la barrera y vamos a buscar dónde están los enemigos dónde estarán los enemigos eso es lo que tenemos que buscar vamos a buscar una zona elevada en donde podemos tener una mejor visión de los enemigos vamos a jugar para acá de seguro en ese edificio va a haber unos cuantos así que por ahora creo que lo más que puedo hacer es subir a la montaña la barrera se muestra pero no se muestra cuál va a ser el próximo cierre ni nada por el estilo lo cual no me gusta mucho pero bueno tampoco sé cuánto daño funciona con la barrera y todo eso así que se puede decir que todavía están que la selección está todo está todavía este mapa en en pañales se puede decir pero bueno me parece divertido me parece interesante me parece fácil me gustaría que yo tuviese en algún tipo de sistema para subir de nivel o cosas así pero si no lo tiene no me voy a molestar ni nada por el estilo acabo de ver un enemigo aquí en la tienda otro muerto bien me quedo en silencio porque como no se escucha absolutamente nada eso es un francotirador de verdad un franco franco de verdad el borde se está cerrando así que vámonos de aquí tenemos que correr hacia acá hacia acá que parece que es la zona importante tenemos aquí 20 balas también en esa montaña va a haber un montón de gente quedamos 4 con vida yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es subir a la montaña y coger el cogerla como si fuera mi trono creo que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo para defenderme acabo de ver un enemigo por acá podemos hasta pelea y dos peleando allá conmigo 3 así que vamos a dejar que estos peleen por ahí está acabo de matar a alguien muerto y el último que queda bueno quedan dos queda uno que está corriendo para allá lo lazo que puntería tiene ese tipo tiene una puntería cuidado por la parte de atrás a ver vamos a cubrirnos por aquí yo creo que vamos a evitar el combate de distancia él tiene que venir para donde mí yo no tengo que venir para donde él así que te veo estás cubierto ahí no pasa nada no me vas a matar tienes que venir tú a donde mí amigo y estás en la B estás muerto amigo me está disparando por la espalda mira que sucia no me estaba disparando por la espalda bueno no pasa nada ahí ven como más o menos funciona el juego tener tiempo los bonos el dinero todo eso no subí de nivel creo que me quedé como a nada de experiencia hay un lobby que donde todo funciona más o menos lo voy a mostrar por si alguno les interesa me la subí de nivel y así me paras en la placa me ven aquí yo estoy yo me loco qué pasa estoy por ahí bueno estoy por ahí yo me loco nivel 1 bueno perfecto así que nada chicos lo vamos a ver por aquí ya saben que si quieren más partidas de este juego quiero que me dejen su like y me digan yo queremos más partidas del prisión royal así que lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau